Murazán cuenta con una cobertura boscosa que abarca más del 80% de su territorio, donde bastas extensiones son dedicadas al cultivo del café. Para asegurar que los caficultores dispongan de las herramientas necesarias para mantener sus plantaciones y hacerlas rentables, este día se inauguró la Escuela del Café de Murazán. Esta iniciativa, promovida por diversas instituciones y liderada por la Asociación Agropecuaria Caficultora de la Sierra Lenca de Murazán, tiene como objetivo principal fortalecer la producción de café en la región. Que están siendo lideradas por la cooperativa Calen, que es una cooperativa de pequeños cafetaleros del norte de Murazán, y también están las organizaciones locales como Adel Murazán, Padecons, Acugolfo y CRS. Lo que buscamos es que este va a ser un proceso de un año, donde se va a formar a los productores en todos los eslabones de la cadena, desde la parte de semilleros hasta la parte de catación y consumo de café en taza, porque queremos que el productor entienda toda la cadena para que sepa cuál es la demanda de un comprador, porque muchas veces el productor dice tener una buena calidad de café, pero no es lo que el mercado está demandando. Natalia Orellana, una de las caficultoras más jóvenes en participar en esta primera edición de la Escuela del Café, considera motivador que se haya abierto este espacio. Ella espera aplicar lo aprendido junto a sus padres en su propia finca. Un espacio de mejora para todas las personas, para el oriente del país, ya que esto nos ayuda como pequeños productores a implementar todo lo que ellos nos están enseñando acá, en nuestras fincas, y tener una mayor producción. Hace falta mano de obra, que casi no se encuentra en estos momentos, pero con la enseñanza que ellos nos brindan, nosotros los estamos poniendo en práctica en las fincas de nosotros. ¿Qué debería sacar de todo esto? El conocimiento, para ponerlo en práctica, y pues, como mencioné anteriormente, obtener mayor ganancia de producción. Además, un segundo objetivo de la escuela es la restauración de los ecosistemas locales, buscando que a través de las prácticas sostenibles, las fincas contribuyan al mantenimiento de la biodiversidad en la región. El rubro de café es el bosque, digamos, que tenemos en nuestro departamento, el mayor bosque, y donde se genera el agua, que consumen muchas comunidades, ¿verdad? Entonces, no es solo un tema económico, no es solo un tema de producción, sino que es un tema también del recurso hídrico, es un tema de medio ambiente, donde se hospedan muchos animales, digamos, en las zonas de finca es donde se hospeda el puma, por ejemplo, que es un felino que, bueno, está identificado en nuestra zona, y es en las zonas de finca donde está. Entonces, perder el bosque cafetalero va más allá de un tema económico, sino que es un impacto ambiental, un impacto en el tema hídrico. En esta primera edición de la Escuela del Café de Morazán participan más de 25 caficultores del departamento. Asimismo, se anunció que a inicio del próximo año se abrirá un segundo espacio de formación, donde otro grupo de caficultores podrán especializarse. Además, se ofrecerán módulos para que jóvenes de la zona se especialicen en áreas como barismo y otras disciplinas relacionadas al café. Informo, para Noticiero Telemas, Saúl Amaya.